Llevo llamándote un par de horas y no me contestas en el teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero parece surdo y lógico Que no quieres hablarme ahora, y no eres si bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomás, a veces me pides sexo, vamos a hacerlo Fico suave, a veces me pides sexo, vamos a hacerlo Y tú, suave, a veces si me pides sexo No sabes toda la noche que yo te pienso Contigo quieres dar toda la noche haciendo sexo No sé qué piensas tú, no sé si es lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby, déjate pero que quedemos aquí afincado De modo es como nunca nadie te había dado Pero con dulzura, mucha ricura, amor, alcohol y sexo Vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo Rico, suave, a veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo Baby Llevaba un par de horas ignorándome Trata por se erra cuando yo estaba despiéndote Después de un par de horas fiste transformándote Está todo difícil, terminaste despidiéndote Intenté acomodelándome Beseándome, musiquita suave Y tú, coqueteándome A poca de un incienso Soy igual de vela, cinco telas, solo enfocado en tu piel morena No sé qué piensas tú No sé ser lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby Llevo llamándote un par de horas Y no me contestaste al teléfono Entiendo que te sientes muy sola Pero parece azul, no ilógico Que no quieres hablarme ahora Y no nací bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomas A veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave A veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave A veces si me pides sexo Lo pido, suave A veces si me pides sexo Vamos a hacerlo Lo pido, suave A veces si me pides sexo Sex, sex, sexo I'm down for the one music, baby JX, make a dance Oh, you look fresh Let's drink in Oh, name me Give me the body Yeah, baby Un junte demasiado poderoso Llegó llamándote un par de horas Y no me contestaste al teléfono Entiendo que te sientes muy sola Pero parece azul, no ilógico Que no quieres hablarme ahora Y no nací bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomas A veces si me pides sexo Vamos a hacerlo CrMm- Betito suave, una beση si me pides sexo Betito suave, una beση si me pides sexo Vos sabes todas las noches que yo te pienso Contigo te alors estar todas las noches Haciendo sexo No sé qué piensas tú No sé si es lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby Véjate, pero que quedemos sacrificados Tengo de cómo nunca nadie te había dado Pero con dulzura, mucha ricura Amor, alcohol y sexo Vamos a hacerlo Rico, suave Nada que decir si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave Nada que decir si me pides sexo Se, 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 se Pico, suave Nada que decir si me pides sexo Vamos a hacerlo Rico, suave Nada que decir si me pides sexo Se, 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 se Se, se, se Llevaba un par de horas ignorándome Tras terrem videogiérrate cuando yo Estaba despeándote Después de un par de horas Fiste transformándote Está todo dice y terminaste despintiendo Intenté con modelándome Beseándome, musiquito suave Y tú coqueteándome A poca en lo incienso Igual de vela, cinco telas Solo enfocado en tu piel morena No sé qué piensas tú No sé ser lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby Llevo llamándote un par de horas Y no me contestas en el teléfono Entiendo que te sientes muy sola Pero parece azul, no ilógico Que no quieres hablarme ahora Y no necesito que ya es mi número Pero el siguiente día te asomas A veces si me pides sexo, vamos a hacerla Rico, suave A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Rico, suave A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Rico, suave A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Rico, suave A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo A veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Gracias.